¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis campeonas y campeones? Damos inicio con la materia de estudios sociales con el tema normas y prácticas de convivencia en el hogar. ¿Me acompañan? Iniciamos. Las normas de convivencia en la familia son los acuerdos que hacen entre sus miembros para que se respeten los derechos y se cumplan los deberes de todos. La familia es el primer grupo donde aprendemos a convivir, a ser respetuosos y amables, por lo que algunas normas pueden ser. Tenemos por acá siempre saludar al llegar, ayudo a mis padres, recojo mi habitación, hago los deberes, respeto a los mayores, comparto mis juguetes, pido las cosas por favor, doy las gracias, hablo sin gritar, y me despido cuando me voy. Muy bien, estas son algunas de las reglas de convivencia que podemos tener en nuestro hogar. Vamos entonces a lo que es la práctica. Tenemos por acá, escribe el número de la norma en la imagen que corresponde. Tenemos respetar los horarios de recreación, respetar los horarios de recreación. Esa sería la número 2, ¿verdad? Aquí está, número 2. Es saludar al salir o llegar al de la casa. Esa sería el número 3, ¿verdad? Mantener limpio y llenar la habitación. Número 1, ¿verdad? Número 1. Muy bien. Escribe qué palabras se forman al ordenar las sílabas. ¿Qué palabras se forman si juntamos tarpérez? Ah, si lo colocamos en orden correcta, sería respetar. Respetar. ¿Qué palabras se forman si juntamos horna de da? Ah, ordenada. Muy bien, excelente. Escribe debajo de cada norma cómo la practicas en tu hogar. Acostarse a una hora determinada. ¿Cómo la practicas? Bueno, todos los días me duermo a las 8 y mis padres a las 9. Voy a hacer un ejemplo. Tomar los alimentos en el comedor. Todos colaboramos en poner la mesa al momento de comer. Muy bien. Luego, la última. Hacer siempre las tareas escolares. Yo hago las tareas en la tarde antes que papá y mamá lleguen del trabajo. Escribe beneficios que obtienes al practicar las normas en tu hogar. Bueno, sería... La comunicación es mejor entre todos los miembros de la familia y nos ayuda a ser más responsables. Nadie se va a ser más responsable. Muy bien. Gracias por su atención. Have a nice day.